Da vergüenza que los concejales no defiendan su lugar y su rol. A ver, este proyecto mínimamente fue una preferencia de tratamiento de economía. Ayer eran las 3 de la tarde y no teníamos las condiciones de endeudamiento, que se las tuvimos que pedir por WhatsApp al concejal Fernández porque no estaban en el expediente. Entonces, ¿esta es la forma en que gobiernan? ¿Esta es la lección de futuro que ustedes quieren para nuestra ciudad? Cuando, no sé, espero que os dice a ustedes que el Intendente haya leído esas condiciones de endeudamiento antes de habernos presentado el proyecto. Porque el grado de responsabilidad, sin dictamen de teoría letrada, sin tratamiento de comisión, sin poner en el artículo de la ordenanza cómo van a financiar las tasas de intereses en dólares. Claro, no nos pueden poner porque no tienen ni idea cuánto vamos a pagar. Porque no sabemos si el martes, cuando se vencen las devas, esto del dólar nos llega a 30 pesos y la verdad es que nosotros tenemos que estar pagando por una deuda que ustedes contraen responsablemente. No se ha dicho acá, pero la ley de Plancafero, la ley provincial, quiero leer una parte del artículo 3, donde se faculta al Poder Ejecutivo a la autorización de la prórroga de jurisdicción dentro o fuera de la República Argentina y al sometimiento a la ley extranjera en los instrumentos de crédito público conforme corresponda. Cedemos nuestra jurisdicción y nos sometemos a legislación internacional y a los tribunales internacionales por una deuda en dólares. Buenísimo, es un negocio redondo. No sabemos ni cuánto vamos a pagar, pero sabemos que resignamos nuestra soberanía jurídica y nos juzgan en tribunales internacionales. Estamos bárbaros, no sabemos cómo vamos a recaudar para pagar las tasas de interés en cuanto empiezan y les cuento la capitalización. Entonces, la verdad es que me parece que este nivel de irresponsabilidad con que están gobernando hace que no estén viendo cosas fundamentales y que si uno se endeuda en dólares y no sabe cómo va a recaudar para pagar esas tasas y para pagar los dólares que deben en el peor contexto económico y encima se somete a tribunales internacionales y además pone como garantía la coparticipación. Una coparticipación que si no recuerdan, ya la tenemos como garantía de los lees y de la compra vacinaria. ¿Pueden dejar de timblar la coparticipación? La coparticipación es un 38% del presupuesto municipal de este año. Si nos la embargan, porque no podemos pagar las tasas, ¿cuál hace el municipio para funcionar con una coparticipación embargada? Por favor, consejales, retomen una línea de trabajo esta que marcó el intendente, la de gobernar por lo propio, por lo menos para no endeudarnos en dólares, por lo menos para eso.